¿Cómo están, gente? Bienvenidos a un video más para este canal en el que estaremos haciendo un análisis a la Hand Trap Shifter, una carta que últimamente está tomando bastante relevancia, sobre todo porque se acerca a la banlist y es curioso ver cómo mucha gente quiere ver esta carta en la lista de baneados. Pero la verdadera pregunta aquí es, ¿realmente Shifter merece ser baneada? Mi nombre es Mishoy y te invito a acompañarme a este pequeño análisis. Ok, antes de dar paso a cualquier análisis, primero tenemos que ver qué es lo que hace la carta en sí, para averiguar un poco si es que está fuerte o no está fuerte en este formato. Analicemos esto, si no tienes cartas en tu cementerio, efecto rápido, puedes mandar esta carta al cementerio en tu mano y hasta el final del próximo turno, cualquier carta mandada al cementerio es de cerrar en su lugar. A simple vista podemos decir que es un efecto bastante simple, pero a la hora de la hora es un efecto que resulta bastante molesto, sobre todo para decks que dependen del cementerio a la hora de jugar, ya que al usar esta carta estaríamos quitando el cementerio hasta el final del siguiente turno. Y eso, quieras o no, es algo molesto, ya que al ser una estrategia que depende netamente del cementerio, le estaríamos quitando muchos recursos, le estaríamos quitando el factor de recuperación y quizás si es que tiene alguna carta que activa el cementerio, no podría hacerlo. Y no olvidar que muchas cartas tienen como coste mandar cosas al cementerio para poder activar sus efectos, como es el caso de Soldado de la Galaxia, que tienes que mandar un monstruo al cementerio para poder activar sus efectos. Y claro, al no tener cementerio, simplemente esto no podría darse. Con este en juego termina limitando muchas jugadas del rival y este, al no poder hacer nada, simplemente optará por pasar su turno. Si bien es cierto, es una handtrap muy fuerte ante muchos decks, lamentablemente su fortaleza es su propia debilidad. Ya que al quitarte un recurso tan importante como el cementerio, no todos los decks pueden llevar esta carta como handtrap principal. Y es por eso que son pocas las estrategias que realmente le sacan el máximo provecho a esta handtrap. Entre ellos, podemos encontrar al Kashtira, Flow Wanderers, Exorcister y hasta recetas de Antimeta. Y realmente, muchos de estos decks saben que usar Shifter es parte de su win condition. Después de todo, como la había mencionado en un inicio, son pocos los decks que realmente sacan provecho a esta carta. Pero recordemos, ¿cuál es la condición principal para que esta carta pueda ser activada? No tienes que tener cementerio. Gracias a esta condición, obligas a que Shifter sea la primera jugada del turno. Ya que si tienes algo en cementerio, no podrás activar esta carta, siendo un brick más en el juego. De hecho, si te lo pones a pensar, prácticamente el jugador está obligado a robar esta carta en su mano inicial. Ya que si no lo hace, en las jugadas posteriores, esta carta será un ladrillo más en su mano. No vamos a negar que muchos de los decks que usan esta carta tienen una fortaleza enorme gracias a Shifter. Y eso es algo que la misma gente lo sabe. Pero al tener una condición tan específica como no tener cementerio, es una carta que relativamente está balanceada. Aunque claro, esta carta podría balancearse aún más si es que estuviera dos copias. Ya que al quitarle este 33% de probabilidad de verla en primera mano, realmente haría pensar al jugador si es que llevar esta carta sería una buena opción o no. Es importante recordar que para usar esta carta no tienes que tener cementerio. Pero si le echamos un vistazo al meta actual, realmente Shifter es de las pocas cartas que puede frenar un poco este tipo de decks. Y a pesar de que son pocas las estrategias que usan esta carta, realmente Shifter es un mal necesario en el juego. Si me lo preguntas a mí, creo que dos copias sería el balance perfecto para esta carta. Sin nada más que decir, espero que este video haya sido de su grado. Y pues nada chicos, ahora la pregunta va para ustedes. ¿Creen que Shifter sea una carta que merezca ser baneada? Estaré dejando todas mis redes en la descripción y también estaré leyendo sus comentarios. Sin nada más que decir gente, nos vemos. Bye bye.